Últimas autoridades hoy del Kid Boxing en el Distrito Federal. David Hinojosa, ¿qué nos comentas del día de hoy lo que está ocurriendo, David? Bueno, hoy tenemos un turno que se está celebrando aquí, de una manera satisfactoria. Vemos varias técnicas, eso es una fiesta, se juntan técnicas de Taekwondo, Lima, Lama, Karate, Kid Boxing. Todas las artes marciales se encuentran aquí con nosotros y como pueden ustedes ver, se está desarrollando todo agradablemente, o sea, se está conviviendo, viene a convivir la familia. Esto es una convivencia donde viven las tres generaciones y se pueden dar cuenta, ustedes tenemos gente de la tercera edad, tenemos jóvenes, tenemos adultos, padres, hermanos, hijos, todos están aquí en la fiesta del Kid Boxing y afortunadamente hasta el momento estamos saliendo en saldo blanco. Siendo un deporte de contacto, luego es muy común que haya lesiones y de consideración. En este momento vamos todo en saldo blanco y afortunadamente esperemos que esto así siga. Y agradecemos mucho su presencia y apoyando al deporte mexicano y al desarrollo. Así es David Hinojosa, nos da mucho gusto que estar aquí contigo siempre acompañándote en estos momentos en donde se reúnen las generaciones, familias enteras, incluso nos encontramos hasta muchas abuelitas aquí con nosotros. Está nuestro amigo Juanito también que está con nosotros, Juanito, de Estapalapa. Aquí estamos contentos apoyando al deporte a nivel nacional y qué bueno que se está haciendo mucho por el deporte, incluso a los jóvenes, adultos, a los niños, qué bueno es lo que hace falta. Digamos, sí al deporte y no a las drogas. Exactamente Juanito y sobre todo que tenemos gente como David Hinojosa que está empujando, empujando, empujando el deporte y no para siempre de hacer actividades junto con Johnny Boyzárate, otro de los que están también moviendo la actividad deportiva. David, ¿cuántas categorías se van a prevenir el día de hoy? Bueno, aquí se premian las categorías de principiantes, intermedios y avanzados. Vemos que están peleando niños desde los 6 años, en categorías de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 15. Y las juveniles ya de hasta 18 años. Ya luego vienen los adultos. Tenemos un adulto de 60 años que estuvo peleando por ahí. Como pueden ver ustedes, el kickboxing es un deporte para todas las edades. No nada más se encapsula a los jovencitos. Esto va en grande. Todos los adultos que puedan... Hay que repartir que el movimiento es vida y vida es movimiento. Cuando estábamos en la universidad, un profesor alguna vez nos aventó una maldición que decía, ustedes nunca van a dejar de hacer ejercicio y siempre van a estar participando y compitiendo. Y hasta la fecha así ha sido todos nosotros. Somos gente comprometida con el deporte. Y como decía aquí, compañero Juanito, buscamos la manera de que la gente se salga de las drogas. Estamos dando otras opciones que no nada más se vayan, salgan, vayan al bar, se vayan al antro o con los amigos a... Vayan a tener malos ejemplos, donde se vayan, se desvíen, donde todas sus actitudes, los muchachos, las canalicen de una manera negativa. Aquí buscamos que sea algo positivo. Sí, y vaya, otra vez le reitero el agradecimiento de su apoyo al deporte y que esto siga y que se casen con nosotros, que sigan aquí con nosotros apoyando al deporte. Y pues aquí hasta donde la vida nos dé, vamos a seguir en esto. Muchas gracias, David. Siempre decimos que Mente Sana en Cuerpo Sano y precisamente es la actividad que está desarrollando cada uno de los deportistas que viene aquí a rifársela, a buscar ese triunfo, esa victoria. Y sobre todo, ¿qué mensaje le podemos dar a toda la gente, a los padres de familia, a los maestros, a las madres, a todos los niños, para que vengan y practiquen este deporte? Yo lo que les podría decir a todos los jovencitos, adultos y padres que practiquen un deporte, que les den a sus hijos la opción de practicar deporte para sacarlos de las drogas, de las malas amistades. Y si ellos tengan, en vez de estar pensando en qué hacer algo negativo, que piensen en qué voy a hacer para ser campeón nacional. Y uno de nuestros objetivos como Asociación de Kid Boxing y Federación de Kid Boxing tenemos nuestro objetivo común de capacitar a los profesores para que hagan campeones, pero más que nada de campeones en el deporte, que los hagan campeones en la vida. Que sean mejores padres, que sean mejores hijos, y por ende mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Muy bien, de veras gracias David por todas estas palabras que das hacia toda la gente que nos está escuchando a través de los diferentes medios comunicativos. Gracias a todos, somos el espectador, la lupa, internauta, a la agencia de noticias liberales, y a todas las agencias que está de alguna manera representando a Carla Figueroa, que está puntualmente con nosotros en estos medios de comunicación. Y bueno, pues también está aquí con nosotros Juanito, Juanito que ha sido toda una historia polémica. Juanito, aparte de canicas, ¿qué deporte practicas? Bueno, ya saben que juega el fútbol, normalmente todos los sábados estamos jugando, aparte, cuando tenemos tiempo, vamos a hacer un tipo de competencias, Juanito estuvo en la isla, nos arrajo a su edad, competí contra grandes deportistas, y siento que lo hice muy bien, desde las ambientes me dio el tercer infarto, pero aquí seguimos trabajando y apoyando a la juventud, a los adultos y a toda la gente que lo necesite. Juanito, sabemos que vas a poner, vas a arribar esa, no va a ser la cabellera, ¿verdad? La que vas a poner por medio de, en la próxima lucha que vas a tener, vas a apostar a la banda tricolor, que dice Juanito, ¿contra quién te vas a enfrentar? ¿Contra el boxeador aquel de la isla, cómo se llama? El travieso, mi hermano, el travieso. El travieso, o te vas a enfrentar contra otro político, o contra un luchador, o contra un boxeador, o contra uno de kickboxing, que hay muchos aquí, ¿eh? Aquí se dieron cita a más de 500 peleadores. Bueno, a esta banda nunca la voy a apostar, porque es lo que simboliza Juanito, simboliza al pueblo de México, la lucha de Juanito, y por qué no, si algún día ya estoy capacitado, estaremos participando y apostando a la cabellera, por el pueblo de México, y lo que ganamos en esa lucha, fue hacer para apoyar a la gente que lo necesita. Pero no nos contestaste la pregunta, ¿contra quién vas a apostar a la cabellera? ¿Contra un político, contra un luchador, contra un boxeador, contra uno de kickboxing, contra un... ¿contra quién? Bueno, lo más seguro que sea en la política, siempre luchamos por el pueblo, y lo más seguro que sea en Iztapalapa, no sé quién vaya a ser mi rival en los otros partidos, pero bueno, estaremos participando en Iztapalapa, y por qué no también nos voy a subir al ring, a luchar y a cobrar, pero lo que ganemos, para seguir apoyando a las personas que lo necesitan. Y apostaremos con gusto a la cabellera, y si la perdemos, vamos a saber perder, y si ganamos, que el rival sepa perder. Es una palabra de honor, Juanito. Frente a una autoridad del Distrito Federal, que tiene mucho respeto, y es bien conocida por todos nosotros, que como lo es David Hinojosa, Juanito apuesta a la cabellera si pierde la delegación de Iztapalapa. ¿Está de acuerdo? Bueno, la delegación de Iztapalapa no, vamos a participar, vamos a perder una lucha social, pero no por la delegación de Iztapalapa, porque la lucha continúa. No sé contra quién van a ser mis rivales, todavía no hay tiempo de anunciar quién va a ser, pero lo que sí les puedo anunciar es que voy a ser candidato al delegado por Iztapalapa, pero estaremos llevando gestión, servicio, apoyo, como siempre lo hemos hecho. Mira, ya basta, ya basta de aquellos que nos están robando los impuestos en Iztapalapa. Pero Juanito apuesta a la cabellera. La vamos a aposar después, ¿por qué no? Correcto. Va a cumplir frente a David Hinojosa, que es una autoridad de RIN, es juez, es madre, es uno de los comisionados, es un hombre que está trabajando para el bien del deporte del kickboxing aquí en el Distrito Federal. Bueno, vamos a prepararnos también kickboxing. Vamos a tomar notas, David Hinojosa, porque tú qué opinas, va a perder la cabellera Juanito próximamente. Si no gana la delegación, pierde la cabellera. Vaya, pues eso habría que verlo. Sí, sí, hay que verlo. Mira, yo gano Iztapalapa. Nosotros como Santos Tomás. No me lo crees. Exactamente, de verdad, hermano. Estaremos participando en Iztapalapa, la vamos a ganar. La gente cree en mí, se debe de mi lucha, de mi trabajo, de todo. La gente ya tarda de aquellos que han gobernado Iztapalapa y que se han robado todo el presupuesto de Iztapalapa. Pero Juanito no tiene miedo. Va a posar la cabellera. Vamos a posar la cabellera. Hermano David, pues muchas gracias por estar aquí contigo y la verdad, nuevamente te agradezco por estar con ustedes. Muchas gracias, David. Gracias. Mi hermano, gracias. Suerte, mi hermano. A ver. A ver. Suerte, mi hermano.